Voy a la pierna Con seguro vamos a encargar ¿No? Venga, Geiser No, esa es la barra Entonces, por ejemplo Claro, dices, bueno Pues el primer día que llegamos Que era la Friday Pues por ejemplo Si que, yo que sé Entrase, entramos en Vitorio Se cree que lo hacía Mucha ilusión A Claudia comprarse cosas allí Vale Ahí sí que tenías algunas cosas Que estaban al 100% Y luego el día siguiente Ya trae boliones Bueno, pues ahí sí Como nos aplicábamos De tal, de repente Pero luego Es que si no es que es caro Por ejemplo Para ¿Vale? Bien No, hasta arriba De la derecha Ah, ahora Vale Ahí se va Bien Y de la que va a ver a la izquierda Ahí quedamos Bien, bien Y de la que va a ver a la izquierda